Más que una frase de gobierno atlántico para la gente se convirtió en un compromiso con los atlanticenses y hoy podemos demostrar que es una realidad. Con una administración transparente de los recursos y trabajando en equipo con la comunidad y el sector privado, hemos logrado avanzar en sectores como el turismo, uno de nuestros ejes principales para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo para nuestra gente. Gracias a las inversiones que hemos realizado en infraestructura turística y el ordenamiento de playas, el departamento se ha posesionado como un territorio atractivo para los visitantes donde nuestras riquezas naturales y culturales permiten la práctica de deportes náuticos, mueven el ecoturismo, ofrecen una gastronomía deliciosa y unas artesanías que enamoran. Otra gran apuesta que desarrollamos con y para la gente es la transformación agroindustrial del campo en el sur del departamento, que hoy está mejorando la calidad de vida de miles de pequeños y medianos productores y sus familias, gracias a que están generando ingresos con los proyectos productivos y tienen adicionalmente seguridad alimentaria. Para lograrlo, pusimos en marcha tres pilares fundamentales, garantizando agua 24-7 con fines agrícolas, facilitando la financiación de nuestros agricultores y compra asegurada con asistencia técnica. Con nuestro programa Parques para la Gente nos propusimos recuperar más de 600.000 metros cuadrados de espacio público en los municipios y corregimientos, de la mano con las comunidades, quienes son el corazón de este programa y de forma concertada deciden cómo quieren que reconstruyamos su espacio público. A la fecha, hemos entregado 45 nuevos parques y canchas y seis proyectos más avanzan a muy buen fin. En el Atlántico, la salud también es una prioridad para la gente. Por eso, en estos casi cuatro años, hemos intervenido 30 puestos de salud y seis hospitales, entre ellos el nuevo Juan Domínguez Romero de Soledad, beneficiando a más de 350.000 habitantes con modernas infraestructuras, mejores equipos médicos y servicios oportunos de calidad. Asimismo, nos comprometimos con mejorar la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes. Y junto a nuestros docentes, padres de familia y estudiantes, logramos destacarnos como uno de los departamentos con menor decepción escolar en el país. Creamos el primer Observatorio de Innovación Educativa. Le apostamos a la promoción de vocaciones científicas, fortaleciendo 350 grupos de investigación y conseguimos que el 76% de nuestros colegios oficiales mejoraran sus puntajes en las pruebas a ver. De esta forma, construimos un Atlántico con más bienestar, equidad y dignidad. Y hasta el último día de nuestro gobierno, trabajaremos para la gente. ¡Gracias!